El fiscal me dijo que en este momento no tenían nada en concreto, que sí tenían muchas puertas abiertas, que algo atrás de todo esto hay, que ellos quieren encontrar la punta del ovillo, porque para ellos sí hay algo atrás de todo esto, pero todavía en concreto, en concreto no tienen nada. Creemos y estamos completamente seguros que Ángel llegó al puente acompañando a alguien. Ángel pecó de inocente, Ángel acompañó a alguien y ahí encontró su muerte. Nosotros cuando nos preguntábamos por qué la bronca se hacía el delegado, sí, la bronca vino a ser el delegado. ¿Por qué? Porque él accedió a las cámaras del CIPREVI, cuando no tiene por qué acceder, y más habiendo un homicidio de por medio, a nosotros nos llamó poderosamente la atención eso. Otra cosa, la hija de él fue la que estuvo minutos antes con mi sobrino. Entonces nosotros tenemos miedo que algo quieran tapar. Y la respuesta no la tenemos todavía. Y pasan los días y se hace más difícil, porque ya te digo, Ángel era excelente persona, un nene que no, imposible, estamos seguros que él alguien acompañó a ese puente, porque él solito no pudo haber ido. Y que nos digan que el celular lo cambió por cerveza, mentira, mentira, mentira. Ángel, imposible que haya hecho eso. Ayer nos reunimos con los jefes de las fuerzas policiales acá de Bahía, y bueno, hasta con el secretario de Seguridad de la Muni, y todos están a nuestra disposición para trabajar, dicen que van a trabajar en conjunto, que ellos quieren llegar a algo, pero bueno, están trabajando, pero nada en concreto tenemos todavía.